En el caso eres tú. Yo piso de tu casa porque me he acabado en todo el video. Yo no estoy acabando en todo el video. El que te está acabando en todo el video es Roberto Gutiérrez. Tú pones todo mi pie en ese lugar. Yo te oiga hablando más de Elizabeth ahorita. Yo no soy mujer así sino de una casa. ¿A ti no te gusta porque te entiendes? No, a mí no me entienden porque soy menos bueno. A mí no me cabe. Si tú tienes tu carnaval con Roberto, conmigo no vengas pa Caldina. Eso no es problema mío. Yo me quedo que nunca se ha vivido. Dime. Tú te vas a ir a la noche. Y manda de camión a una gente. No vengas. Roberto te tiene perdida, mi hijo. Para que hasta que te veo linda. No. No. No, yo no estoy chismoso. Llévate a Roberto. Roberto te escapa a ti. Levate bata de Nancy y con brisita, señores. Vende agua eres tú. Vende agua eres tú. Yo no tengo ese corazón de vende agua. No. Revíjate. No. Te regalas lo que tú tienes corazón. No te regalas lo que tienes corazón. Levantes a Roberto. Roberto te compra y te vende. Regalas. Y yo no escapo a nadie. Yo no tengo ese corazón. Mi corazón es limpio. Roberto te pela por un cano. No. Sí, Roberto te deja llevar el palo. No, pero... ¿Popi eres tú? Toma. ¿Popi eres tú? ¿Popi eres tú? Tú te estás ganando igual que Roberto. ¿Para acasar a este bello? ¿Para acuerdos tú? ¿Para acasar? Oíme. ¿Qué? No te probaste que no saliste. La metía de rabo. No. ¿Aquí que te va a salir? Te saliste hundiendo en la playa. Ay. Como estos caramones Están huyendo Como estos caramones Que están huyendo Que no se paren en el sitio Para decir camarones ¿Van dejar para tú? Revítate Es trompita A propósito ¿Van dejar para tú? No, yo te digo yo así Acá, amigo, hay que haber visto No, yo me eres tú Revítate Y yo me eres tú Ven dejar para tú Para que tú veas Prisita, para que tú veas A la pop y te vive acabando Que tú eres una guagua guagua Sí Suerte que yo te defiendo Tú te defiendes Con la malicia tuya Ven aquí, ven, ven Con la malicia tuya Tú la defiendes Con tu malicia Que no te conoce No, 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 con chismos La malicia tuya ¿Tú es más chismosa que tú? Oye ¿Tú es más chismosa que tú? ¿Tú es más chismosa que tú? ¿Por qué tú te compitas Que hay ahí Con tu cojo? Se sabe que tú eres más chismosa Toma 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 A ti te están diciendo A ti te están diciendo A ti te están diciendo ¿Eh? ¿Tú comes magia? ¿Cuántas piedras que yo te doy Te comes tú? Ay, oye ¿Tú te estás diciendo Tienes que comer piedras? Tienes que comer piedras Tienes que comer tú Pa que tú veas Yo quiero que te comes tú Aguajera El propio que no te haga así Cuando yo me muera Y por qué querés tú Que te estás llevando De la malicia de Roberto Roberto te está ganando así Dile, Poppy, que ya tú te venías a la escuela No a vos ¿Tienes que comer piedras que me dijiste? Veníte a la escuela y no voy a visitar Nada más ¿Dónde tienes que comer piedras? Toma ¿Y dónde tienes la otra cara? ¿Dónde estás? ¿Qué te cerraron? ¿Qué te cerraron? Ahí está ahí ¿Qué te cerraron? Mira a los padres si me los trajo No, no, no Yo los tomé que los tienen ya ceros Los hombres las tienen fichas locas Ella me dio una pala y va a ver si lo está yo ¿Los hombres las tienen como a ella? Locas Ay Aló Esto te cabía a ti y hundir a ti y cazota ¿Te dijeron como? ¿Qué fue lo que te dijo? Hundir a ti y cazota Déjame ver, préjame, préjame La mujer, yo te quiero y yo a la mujer Yo solamente que no es loca a ti Bueno, te jodiste Una mujer buena moza, si Gracias Que me enamore, Marillo Mira Toma Edor, para que lleve y traiga Toma Edor, para que lleve y traiga a tú Como tu madre Como tu madre está en la playa que sale huyendo Como está conmigo Ve esa piel, ve ese tema ¿Quién es chingar, eres tú? Yo te amo. Tú es una la mía. No, Roberto, que te está cavando. Yo? No, a ti que te mata. A mí no me mata, Roberto. Que no me le quiero callar. Es que yo puedo la cara, que yo, que no... Ah, tú le dijiste, yo no paro y va a ver. Tú me estás chernando loca. Va a ver si me caería la paro. Ay, oye. Yo lo paro, que tú me dijiste. Va a ver si me lo caería. Yo no lo que tú me levantes. Yo me voy a aportar una mía. Que me vengo tirando. No, yo no quiero esto. A mí tú me la salgas. No. No, a mí yo no me amara con esto. Déjalo para allá. No. Un bate bate con brisita. No. Déjalo para allá. A mí no me tengo basura para acá. Ay. Que no estoy cansada de quitarlas. Ay, oye. Oye, los palos. Un palo. Ah, sí, ya me di. Dí que el palo de guayaba. No, yo no quiero para basura para acá. Porque no estoy cansada de limpiar por nosotros. Yo pensaba yo aquí un pollo. Por lo que tú me llevas ahí ahora. ¿Qué te digas? Tú me llevas ahí ahora. Tú quieres que te digas. Tú quieres que te digas. Unas aguas. Ay, ay, ay. La pendeja agua. Yo no los te en pez了. Yo no los te en pez. Hazte con eso. Es te para que te sane. Oye, que hay un té para que te sane. Oye, quité, quité, quité. Él te en pez, quité. no no poppy dile poppy el chivo que lleva a ser aquí que se volvió guata ganar y le va a cargar guata la lara hay que acuerda hay que acuerda, hay que acuerda hay que acuerda hay que acuerda los paros de de la mata para acá yo no quiero basura para acá yo me estoy también haciendo ni tú a mí ni tú a mí cuando tú quieras ganamos la batalla así malas yo voy a ganar linda cuando tú quieras cuando te mandaste allí en la playa oye, oye aguajera 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 papi eres tú la trompo cuando tú quieras esa batalla la tenemos tú sabes que te la ganamos que saliste buscando en la playa como en la gallina oye me voy a poner en el juego con la joven voy a poner en la playa con la negra y yo mi mamá y yo ay 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 a quién gana y la batalla la negra y ella sabe que la negra le ha dado sus pelas le ha dado sus pelas va a batir la están acabando la popi la calladita señores pueden comunicarse el número de brisita el número de brisita lo vamos a dar la primera persona oye y la negra y yo sé que ella me va a apoyar oye 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 popi dile yo le he dado sus pelas sus pelas y le ha arrancado y yo le he arrancado a ti y popi que es lo que tú estás vendiendo la gente que no vende agua eres tú así no tú te la bebes tú te la bebes pon en su puesto popi ella está callando no eres tú que te la bebes porque yo no he bebido eso yo no he bebido eso tú la vende tú la vende popi mira pues está ahí el moreno diciendo que tú vende agua ahora todo el mundo te tiene así a ti yo me la vengo con tu yo me la vengo ella está en colada porque tú no viniste el lunes prepárate si yo estaba mala yo te voy a decir malo yo creo yo creo que tú me amas tú me amas no soy propi dile popi guagua dile guagua guagua cállate cállate vende agua vende agua tú te la bebe que vende agua no es bebe agua yo también cállate tú que tú eres peor o eres tú que ella está así porque tú la dañamos yo la dañaba yo me llamo yo me llamo popi vende agua vende agua vende agua tú por eso que ella está dañada fue tu culpa no me manate para rita para rita no me manate para rita que tú como estoy de burría mi ave tú no sabes de querer ya lo saben mi gente este miércoles estaremos en san pedro de macorris donde liopo ni tú a mí ni tú a mí ni tú a mí porque tú no me conoces me llamo la cerca la batalla de mujer a mujer de mujer a mujer de mujer a mujer pero ella sale buscando como un pajarito de la palla popi esa mujer grande popi para mí nadie es grande para ti nadie es grande no quiero guayaba para acá no quiero hacer basura para acá no quiero basura para acá ni aguacate no quiero basura para acá de cana de cana no para que haga en el medio para que te sale por él no te gusta que te lo tú que tú te aburrías porque me vete un chavo ahí si me vas a ver tú que te gusta vende agua de tú señores brisita sostiene una discusión con la popi debido a que la popi está acabando a brisita y brisita en represaria dice que le va a ay ay a mí no me gusta el chile vaya la palla el chile vaya la palla el chile eso no soy yo me saca de tu rollo visita no yo quiero que tú me hagas la visita visita que este que te está dañando la vaina roberto ponte a hablar de la pinta para que se acabara cuando no se preocupe hoy la bata que se está acabando me está echando el fuego yo buscate un hombre tú te aburrías buscate un hombre cállate ¿cómo? para que se te quita todo eso que tú quieres ¿qué es lo que ella tiene? ¿qué es lo que ella tiene? ella tiene su marido ella tiene su marido tú te aburrías revísate ponte en el que está así conmigo si yo te he eternado oye si necesito un marido es porque mi hija le he encontrado la cabeza cuando uno tiene marido no le duele la cabeza ay ah pues por eso que a la papi le duele la cabeza ajá el corazón porque me duele que está aburrías cállate ¿qué tiene que tú tienes hoy? di que por los sueños eso es porque no te vas más enfrente ¿por qué? ¿por qué? porque no te vas yo no te acabaste yo no te acabaste yo no tengo ese corazón yo no te acabaste tú tienes dos bocas ay 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 yo no le paro a eso yo no le paro rellena dime ay 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 ¿cómo fue papi? está loca aburría ¿que ella no vio a quien? a un ejemplo brisita tú escuchaste que ella dijo que tú no viste a linda noche que por eso tú estás así ay tú no ves que estás revolta una mujer que te amanece revolta espérate 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 brisita espérate brisita espérate espérate cuando una mujer amanece así ¿qué es lo que pasa? que no vio a linda ¿qué es que le estás a linda? ... cuando nací 2 aburrías ¿a hacer por eso? pa après ella no vio linda cuando ella está así a algún no le pasa en la mano el mató qué le pasa en la mano el hiệnste ¿Qué es lo que ella dice? ¿Que tú hiciste? ¿Pero qué es lo que ella dice? ¿Que tú hiciste anoche? Ay, niña. ¿Qué es para acá tú? ¿Qué es lo que ella dice? A mí no. Se va a comer tío el manpiolo. Tú no me conoces a mí porque me llaman un cojón, ¿no? ¡Brisita! Déjame tranquila que no tenga ponche. Ay, oye. Eso eres tú que tienes al sol, tú una riquita y dueña de los cuatro. Te está burlando a la famosa. Te está poniendo en el pelado ahí, brisita. Tú tienes cuatro y no tengo ponche, déjame tuéltame. Yo le ofrecé un ponche y me dijo que no quería. Tú sabes. Eso es el gancho. Eso es el gancho. Eso es el gancho. Llámate a la bodega para comprarle un ponche. Eso es el gancho que ella está aquí. A emborracharla. Tú a mí no me vas a moratar. ¿Eh? Un equipo completo. Y a ti te vamos a dejar votar. Te vamos a quitar en la pava. Que la pava también. La pava no me la quitas tú. Satanás no tiene parte ni para salir. Si yo no me la quito a una mujer. Toma. Que guayate, tú burrita hoy. Toma. Tú le... No, la papi va a ser tú. Esta es la pava me la quita cuando yo lo... Cuando yo lo decidí. ¿Cuándo qué? Cuando yo lo decidí. Si no sé qué haces. Ay. Cogí ahí. ¿Por qué es la pava? Esa es bujía. Popi. Dile, enfríate. Enfríate. Ve con nosotros a San Pedro Macorí que vamos. Enfríate para que vamos para allá. Para el viejo ese. Para Nelopi. No. Déjala eso que tú tienes. Para San Pedro Macorí, dile. Para San Pedro Macorí. Vájame para allá a ganar la batalla. Este está viendo para afuera. Así mismo. Este es el que no ha visto la linda. No. No le he pasado la mano. Que no le he pasado la mano. No le he pasado la mano. No, no le he pasado la mano. Ajá, pero ella dice que no, que ella bururú bururú. No, no hay, él se lo va a decir, ay. Ella dice que sí, que ya... A ti te compito. Ay, Dios. Anansi está diciendo que Anansi le ha pasado la mano. Ay, no he visto la linda. Hoy, porque tú no ha visto la linda. Tú no ha visto la linda. No te he pasado la mano anoche. Anansi le ha pasado la mano anoche. y a todos los seguidores tuya cuando te llevo el ponche porque tú puedes poner el ponche tú lo que estás buscando a Linda como tú estás buscando a Linda, Linda, tú la estás buscando también toma tengo que ver cómo me necesito bueno, ese fue que no te pudo tapar la mano ¿quién no le pudo tapar la mano? que no le tapan a la marioda pues tú caga a la perro y a la paloma esto es así que te engañes pero que el marioda ya no está aquí ¿y cómo se hace ella, Popi? ¿cómo se hace ella, Popi? no nos ganamos esta batalla así a la 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 a la 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 ¿viste aquí? viste aquí, hiciste paloma ¿qué es? oye, si voy a ir con un moño a la mapa yo tengo el pelo a recoger para que tú no vayas a los papeles no, yo no sé si estoy con melocito ya, pero como tú agarras a la negra Es que vengan por encima, es que vengan por encima, linda, esto está que no hay nada para nadie. Oye. La pama me la, tú me la quita, linda. Tú no eres quien. Papi eres tú. Bueno, Papi, te pusieron en tu puesto, tío. En tu puesto la puse yo a ella. ¿Tú? Te pusieron en tu puesto en la mamá anoche. Tú no ves que no había linda. Una mujer buena moza mía, a ver. ¿Ella es buena moza? Sí, es la famosa. Oye, la famosa ni la llevan a la famosa ni le pagan nada, ni le andan dando regalos. Y ella le andan enamorándole mario ajeno a otro mujer. Ah, ahí. Tal vez tú lo estás haciendo. Yo te regalo cuando es el cumpleaños. Y a ver, tú me sabes el cumpleaños. Dile que tú vas cumpleaños otra vez, dile. Ah, no te preocupes, pajarita. No, cuando la mamá muera. Yo no le da menta a eso. No, yo tampoco, porque yo sé. Yo sé lo que sé. Yo te amo, muchachos. Deja de tu rebelde. Yo para que no te topa la mano, madre. Sí, 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 sí. No, yo no estoy en ese corazón, el que me está acabando de tú a mí. No, yo no estoy en ese corazón, el que me está acabando de tú a mí. No, yo no estoy en esa casa de mujeres. No estoy en esa casa de mujeres. No estoy en esa casa de mujeres. te equivocaste y te voy allá atrás y también, que tú vas a ver sin saber, tú te aburrías, que no me llevaron, ¿cuántas veces? No, yo lo respeto siempre, a Gutiérrez, yo lo conozco a Gutiérrez, a mí no me gusta y le dices un besito. Mira, no te pongas a decir eso, que después la cosa de ella, ahorita la arrastra a ella, dile a Moreno que no te pongas a decir eso. Moreno es loco para hablar, bueno. Sí, un besito de media. María, aquí tengo que ver que venga, a mí no me gusta no te pongas a mi casada, que es guayato. No te pongas a mi casada, pero tú eres una llave de matrimonio. Vende agua eres tú, y hasta es burrías que estás. Dile que te pase las manos, para que te te quites. Ay, ay, oye. Que te pase las manos, para que se eche agua aquí, agua aquí. Díselo, díselo, popi. Dile, popi. Dile, popi. Haga el amor, que tú estás aburrido, que me gusta la linda. Que tú no te lo comas el cuento. Que tú no te lo comas el cuento. Que yo no sé como tú, que a ti te engañas. Y me quedo la ladan. A mí nadie me engaña. Qué amiga, qué amiga te gastas tú. Ya lo sabes. Como tú me quieres a mí, que me estás acabando. Traicionera. Traicionera ella. Eres tú. Que me estás hablando, mentira y espanta. Mande a... Ay, 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 ay. Ven acá, revístate. Revístate. Ya lo voy a comer, ay, 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 que no quiere hablar contigo. Que boche. Que boche. Que boche. No, que boche. No, que boche. No, que boche. No, que boche. Que boche. Y dásela a la cuchara. Tú a la almorada. Yo te lo voy a dar. Yo te lo voy a dar. Me voy a dar. yo no yo no como aquí no yo no como aquí no yo no me la como eso mentira yo no bebé yo conmigo yo no no me está la comida no me está la pata yo no he comido aquí lengua larga ay lengua larga lengua larga la popi oye trompo oye trompito ay 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 que voto ese moño quítale quítale el moño que viene con los botes que se queda muy feo ay se van a desgreñar ay 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 hay una mujer la real de puerto plata vamos a ganar la batalla para allá no no la mano gata gasolina como ella no puede ir para allá porque esa mujer se levanta muy tarde de popis como quiera tenemos que ir a las 5 de la mañana tenemos que salir de aquí agua yo me baño que no se lea no sé seria y ella dijo sería tú dijiste celia la mamá de julia no es celia ella dice seria 30 minutos con brisita y te trató bien yo te voy a sacar la blusa para limpiar yo no trabajo contigo no cuando tú quieres de la visita te quedan 30 segundos para y te solté dile 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 pop y por la visita visita una vaga si no soy yo que vengo a limpiar la casa no se ve un swap esa casa claro que se va a un swap porque tu mujer nunca ha dado tuyo tú hablas tu mamá no la desacredite ay si yo lo limpio como va a estar no va a estar limpio no seas mojercita tu nunca limpio esa casa no era tu que la ha limpiado tu sabes limpiar la casa tu sabes limpiar la casa yo sabes porque ya está bajando yo sabes de que yo sabes tu sabes bueno señores muchas gracias a todos ustedes por mantenerse ahí y escuchar este bate bate entre brisita y la puerta yo